bien queridos amigos tengan ustedes muy buenos días estamos nuevamente para ofrecerle un nuevo plato en este caso vamos a hacer una variante de un corte que no es muy habitual hacer lo que no sé otra manera que el puchero que es el osobuco de ternera un plato que tiene un poco de está como desprestigiado por considerar un corte económico pero vamos a hacerlo de una manera que va a quedar muy bien es un plato que se utiliza mucho en la cocina de hoy que se ha puesto muy de moda y en europa por ejemplo es un plato premium por decirlo el osobuco se utiliza mucho en el norte de europa en el sur de francia como un corte con la adecuada elaboración para hacer un plato de primera bueno los ingredientes que vamos a utilizar son osobuco una rodaja relativamente gruesa un poco más gruesa de lo habitual este después tenemos el mirepois habitual que son cebolla zanahoria apio y ajo es la base de cualquier preparación típica de la cocina occidental y como condimento vamos a ponerle sal un poco de pimentón perejil picado y pimienta bien para acompañar este osobuco vamos a hacer una crema de papas es simplemente un puré de papas que en lugar de utilizar la cocción en agua lo vamos a hacer en leche de manera tal que eso reduzca que una textura bien cremosa y después les contaremos los ingredientes que le agregamos al puré para que lograr esta textura que decimos vamos a comenzar con el sellado de nuestras rodajas de osobuco lo principal para tener en cuenta con un sellado es que la plancha o el material el cual se le aplique sea bien caliente abundante materia grasa en este caso vamos a usar un aceite de oliva muy bueno si una vez que aplicamos la materia grasa metemos las rodajas de osobuco que no haya mucha cantidad de carne en el disco para que no sea pucheres y de esa manera se logra una costra más pareja como siempre decimos para un sellado es fundamental no utilizar un tenedor por ejemplo para mover la la materia prima ya que esta manera pinchamos la textura de la carne y pierde jugo lo ideal es utilizar un utensil como éste que de esta manera podemos manipularlo sin que se estrope la superficie de la misma otro tipo importante para el sellado es tener un poquito de paciencia es decir no estar todo el tiempo dándolo vuelta a ver si se lo van que en lo lo más que puedan no creo que se les queme entonces de esa manera van a lograr una costra bien pareja y uniforme bien ya tenemos nuestras rodajas de osobuco doraditas lo que vamos a hacer es sacarla y después continuaremos la cocción con el resto de los ingredientes bien queridos amigos vamos a agradecer en esta ocasión a los muchachos de corredor de la sierra chica parador para deportistas aquí en el camino del cuadrado que tenemos este precioso lugar para hacer la receta de hoy a carnes babi que nos ha provisto toda la materia prima de primera calidad para nuestra receta y a la gente de st vinos y delicates en que nos ha provisto el vino y el aceite de oliva primera calidad para nuestra receta y también a ragazzi gastronomía o sea mi empresa de vianda y gastronomía para confeccionar la comida de hoy bueno muchachos seguimos con la receta de hoy una vez que sacamos y doramos bien nuestros rodajas de osobuco procedemos a agregar la verdura al disco el típico procedimiento de una comida el disco desde un pozo de una bondiola esto es más o menos lo mismo vamos a agregar ahora en este caso un poco de cebolla siempre los vegetales en orden de su dureza es decir aquellos que demandan más coacción primero y los que demandan menos al último primero cebolla zanahoria apio el tronco el apio la hoja no y un poco de ajo agregamos sal para que transpire la verdura sude y largue todo el jugo y cocinamos estas vegetales hasta que logramos ver que pierden ese color fuerte y tienen un color más transparente más tirando a un doradito bien amigos seguimos con la preparación una vez que ya las verduras tienen un color medio transparente que significa que están medianamente cocidas reintegramos el osobuco de esta manera desglasamos con vino tinto le damos unos segundos que se evapora un poco el alcohol del vino bueno una vez que se evapora un poco el alcohol del vino agregamos caldo en este caso es un caldo de carne bien reducido bien espesito lo que se asemeja a una demi glass y dejamos que esto se cocine hasta que la cocción de la carne sea óptima es decir entre 45 minutos y una hora a un fuego moderado bueno ya ha culminado nuestro plato con el tiempo de cocción adecuada vamos a empezar con el emplatado tenemos nuestra crema de papas lo que vamos a hacer es un colchón para nuestra rodaja de osobuco de esta manera así agregamos la rodaja de osobuco si salsa nos quedó este fondo bien concentrado el sabor así un toquecito de perejil picado fresco este es un toque que lo pueden agregar o no son unas almendras tostadas y trituradas le dar un poco de textura crujiente y para terminar un poquito de pimentón como para darle color no tenemos nuestro plato terminado el agradecimiento nuevamente a quien hicieron posible esta receta la gente de corredor de las sierras parador para deportistas en el camino del cuadro de este bellísimo lugar carnes babi con toda la materia prima este vino se delicatessen con su bodega gauchesco y ragazzi viandes gastronomía que fuimos quienes dimos la mano de obra para crear este platillo les agradezco mucho y que tengan ustedes una buena semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!